¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? El día de hoy les voy a contar un cuento un poquito triste y luego muy alegre y muy feliz. ¿Quieren que se los cuente? Se llama El arbolito de navidad. Su historia al principio es triste, pero después es muy bonita y muy alegre. ¿Listos? Bien, había una vez un arbolito que vivía solo en el bosque. Vivía solo porque a todos sus hermanos, como lo veían grandotes y llenos de hojas, se los llevaban para adornar en la navidad. Pero a nuestro amigo, como era muy chiquito y tenía poquitas ramitas, no se los querían llevar. Él se ponía triste y cada vez sus hojitas se juntaban porque ya no sabía qué hacer. ¡Ah! ¡Pero un día! ¡Ay! ¡Vamos a comprarnos un árbol de navidad! ¡Sí, pero traemos poquito dinero! ¡No importa! ¡Vamos a ver! ¡Ay! ¡Mírese qué bonito! ¿Te gusta, hermano? ¡Sí, me gusta mucho! Los hermanitos compraron a nuestro amigo y él se fue feliz. Lo llevaron a casa, lo adornaron con esferitas, le pusieron luces, le pusieron muchos adornos. Y desde entonces, él vivió contento, porque aparte los hermanitos, lo cuidaron y lo sembraron en su jardín. Y en el jardín, allí empezó a crecer mucho más. Y cada año lo adornaban y lo ponían muy felices. ¡Sí! ¡Vamos a cantar con nuestro árbol! La, 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 la. Hoy es día de fiesta y estamos mucho muy contentos para ti. Es nuestro árbol de el bosque que nos sirvió para adornar. La, 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 todos estaremos muy felices, todos estaremos muy felices. Y así compraron y estuvieron siempre contentos con el árbol que nadie quería comprar. ¿Les gustó el cuento? Pues ahora ustedes en su cuaderno con ayuda de mamita que les ayude a colocar, sí, que les ayude a dibujar lo que más les gustó del cuento. ¿Verdad? Pobrecito Pino. Pero al fin se lo llevaron dos hermanitos que lo quisieron y lo cuidaron siempre. Les gustó muy bien. Espero que ustedes también cuiden su árbol de Navidad.